todas las libras una estatua de Ptolomeo no, 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 no ¿Qué le ha sucedido a tu herrería? Los neket yadets de los soldados. Un capitán de Ptolomeo me vio forjando una espada y me acusó de ser rebelde. Y tenía razón. Me confiscaron las herramientas. Ah, cabrones. Todo Siguo necesita un herrero. Yo también. No podré ayudarte. Hasta que recupere mis tenazas y mi martillo. También debo quitarme de encima a ese capitán. ¿Dónde puedo encontrar al capitán de las herramientas? Al pie de las colinas al oeste. En el campamento Xetje. Recuperaré las herramientas. Y me encargaré del capitán. Las herramientas de Benipe están en Xetje. Y el capitán responsable de esto. También está en el campamento Xetje. Ptolomeo. Nos ha traído gran tristeza a todos. Mátame a esta. Han destruido la estatua. Pero no a los hombres tras ella. Morirás por haber hecho eso. Voy a aceptar también esa misión. ¡Gracias! 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 ¿Me lo das? Vale. Me pone que esta es una ubicación especial. Esto es peligroso. Vuelve a casa. ¿Vayek? ¿Has vuelto? ¿Dónde está Chensira? Quería ver calaveras en el cubil de las hienas. Pero las hienas volvieron. Yo corrí hacia aquí. Chensira fue hacia la tumba. Tuviste suerte de que las hienas no te persiguieran. Vuelve al pueblo. Encontraré a tu hermano. ¿Qué? ¿Se lo cuento a mis padres? Chensira te metió en esto. Será él quien lo cuente. Ahora vete. Ahora vete. Chensira, no te muevas. Estoy yendo a por ti. Chensira, no te muevas. No te muevas. Chensira, no te muevas. Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo esto... Y yo esto... Vale, aquí es donde tendría que ir. No queda nada. Vale. Vale, mira. ¿Qué puede ser? Ojalá la entendiese. Tiene que ser muy vieja. Algún día aprenderé a leer para entenderla. Escritura arcaica. Del Imperio Antiguo. Y ahora ya podré tener esto. Vale, y a partir de aquí voy también a por este. ¿Qué? No te alejes. ¿Qué sucede, Chenshira? Lo dejé, no fue mi culpa. Me preguntaron dónde estabas, pero no pensé que nadie fuese a salir herido si se lo decía. Chenshira, no te sientas mal. ¿Cómo podías saber lo que iban a hacer? Cualquiera habría hecho lo mismo que tú en tu lugar. Eso. Llena. Escóndete, Chenshira. ¡Siguen aquí! Venga. ¡Ayuda! Ya es seguro. Más te vale ir a casa. Vale. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Podrías ser un medjay como tú de mayor. Bueno. Puedes empezar por cuidar de tu hermano y no llevarle a sitios peligrosos. Por ejemplo. Lo prometo. Volvamos a casa. Pues, no, 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 no. Bueno. No puede seguir el camino Me alejo del camino Sigue el camino por donde no podía seguir el camino Sigue el camino Vale El círculo de piedra No hace tanto que traje a Heimu aquí Me equivoco y botón No gratis No gratis Qué puta madre estaría saber aunque sea que tengo que hacer aquí dentro Vale, matar a un capi No gratis Esto es por mi amigo. Esto es por mi amigo. Ok, vámonos. Ese capitán ya no volverá por aquí. Al fin puedo volver a abrir mi tienda. Muchas gracias. Un placer. He encontrado unas armas que había escondido de los soldados. Por favor, quédate la que quieras. Anda, escoge una. Todas valen lo mismo. Este escudo está hecho de bronce y cuero. Buena protección. Hay armas que hasta rebotan en él. No me interesa ninguna, tío. Va a quedar el arco. Este arco emplea una cuerda especial. Gracias, amigo mío. ¿Por qué darme algo? Ven a verme cuando quieras, Vajek. Vale, en Cigua per se no queda nada. Vamos al círculo. ¿Para cuándo el mirage? Ya me lo he pasado. ¿Lo tuvimos de salida? ¿Lo tuvimos de salida? O sea, en ese momento dije el mirage en cuanto salga vamos a hacerlo. Porque me iba a salir rentable para el canal de YouTube sobre todo. Y en lo que hicimos de hecho está ya subido incluso completo en YouTube. ¡Hijo mío! Querías estrellas. Las piedras dicen el sitio de los dioses en el cielo. Y tu abuelo pensaba que también el nuestro en el mundo. Buscaré todos los círculos de piedra. La esfinge y las pirámides también. Y encontraré mi lugar. El juego era cortísimo. También te voy a decir. Creo que nos lo pasamos en 15 horitas. Que en comparación a cuántas horas suelen durar los juegos últimamente es bastante corto. Voy a ir. También te voy a ir. Para mí que me lo pasamos. Tampoco es el otro lado. Y si no. Sigue me. Te voy a ir. Y si chante. Gracias.